Hola chicos, el día de hoy estaremos pasando un buen rato visitando a nuestros amigos, con permiso Aunque por alguna razón la gente me tenía miedo ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? Y también, chicos, tengo que decirles que todo lo que pasó en este video no era yo, era el diablo Ya que me convertí en lo que jamás imaginé Adiós Juan Pero no tenía opción, ya que si no lo hacía, él no me dejaría en paz Así que no olvides suscribirte y dejarte like Para que te unas también a la fiesta, echarte unos buenos pasos de baile Y no lo olvides, él está hambriento y quiere que lo alimentemos Alimentame, lady No Síguenos en Instagram y comencemos con el sufrimiento Ya empezamos, muchachos, ya empezamos Espero que tú no seas el que me persigue, por favor Espero que tú no seas el que me persigue No, no me gusta que me persigan Bueno, este, chicos, mi room tour Aquí es donde vivo yo Es momento de que les muestre mi casa Está un poquito, un poquito tirada No es ningún cochinero ni nada No digan esas cosas, por favor Son las 12.53 Siempre a la hora que sale el diablo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Es para Halloween, muchachos Es mi disfraz de Halloween No se preocupen, ¿eh? Solo ojos Espera que los abran Hola No vean la tele a las 3 AM Estas cosas empiezan a salir en la noche Mira, esta pizza estaba comiéndomela ayer Todavía sirve, todavía sirve A ver, explíqueme ¿Por qué tengo una granada aquí en la cocina? Voy a agarrar mi disfraz de Halloween Este, es mi disfraz de Halloween, muchachos Sí, es mi disfraz de Halloween No se preocupen Entonces vamos llegando a un lado Ay, Dios mío Hola, señora Este, oiga, ¿por qué viene? Señora, ¿está bien? Yo no sé quién me asustó aquí Si a mí me asustó la muchacha O la muchacha me asustó a mí Ey, manos arriba Ah, no se crea, señora Es broma, es broma Pareciera que vi un fantasma, señora Pues qué tan fea estoy ¿O qué pasó? Mira bien, hijo de tu... Bueno, pues vengo a... Vengo aquí a lavar mis chones Porque... Pues hace falta lavarlos, ¿no? Pues qué, ¿qué tengo que hacer? Creo, muchachos Creo, creo Que vengo yo a robar aquí, ¿eh? Creo, no lo sé Señora, lo siento Esta no soy yo, pero... La vida me hizo tomar esta decisión Necesito dinero Tengo cinco días sin comer, señora Ay, no Pero yo no quería hacer eso Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, 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 no Eso no pasó, muchachos Eso no pasó Eso no pasó En serio Eso no pasó Se los juro Puso imaginación Yo no hice nada Yo no hice nada Señora, ¿está bien? Creo que está dormida, muchachos No se preocupen Está dormida Está bien, señora Oiga, creo que en esa posición No es muy cómoda para dormir Tengo que esconder la evidencia Tengo que esconder la evidencia No, señora Esto queda entre nosotros, muchachos Señora, está bien Voy a ir al infierno ahora ¿Qué pedo? No, dulce Señora Ay, creo que ya la traigo Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Digamos que esto es normal En todas las cosas, ¿vale? En todas las casas Tienen esto Obvio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le voy a dar de comer A la señora? Aliméntame, lady No, no ¿Por qué? Buen provecho, eh Pero no te voy a dar chorrillo ¿En qué me metí, muchachos? ¿Por qué siempre terminan estas cosas? Dos días más tarde Ay Buenos días ¿Otra vez tengo que ir a comer Reencontrar gente? No Pero no Yo no quiero hacer esto Un día normal en la TAM No, por favor Creo que tenemos que ir de nuevo No, yo no quiero hacer esto Ustedes no vieron nada, ¿vale? Todo lo que pase el día de hoy Esto es un secreto entre ustedes y yo ¿Ok? Voy a ir a visitar a mis vecinos ¿Ok, muchachos? No se preocupen No se preocupen Pues no voy a hacer nada, claramente Miren, aquí vive Juan Juan, ¿te acuerdas de los tres pesos que un día te presté? Pues a mí no se me han olvidado, eh Yo... ¡Ay, ay, señor! ¡Me asusta, Juan! ¡Era broma, Juan! ¡Era broma! ¡No te asustes! Por las buenas o por las malas Me vas a dar mis tres pesos, eh Con permiso ¡Ay, no! ¡Es un señor! ¡Es un señor! ¡Es yendo del baño! ¡Ey! ¿Qué hacías aquí conmigo? Hola, Juan Viene a visitarte ¿Cómo estás? ¿Me invitas un cafecito o algo? Hola, señor Oiga, pero no tiene puerta ¿No tiene puerta aquí en su baño? Oiga, aquí le haces del baño ¿Y todo lo ven? ¿Todo le ven, eh? Yo no sé Me debes tres pesos ¿Te acuerdas? ¡Cállatelo! ¿Te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas? Mira, o me los das por las buenas o por las malas Esto lo podemos decidir Tú decides Ay, cabrón, se me desapareció Tú decides cómo resolvemos estos ¿Por las buenas o por las malas? Cierren los ojos No vean esto No vean esto, ¿ok? No vean esto Ya estuvieras, pinche morra Ay, cabrón Hasta me posa y todo, eh Adiós, Juan Mis tres pesos, ¿suerdas tú, Juan? Es ketchup, chicos No se preocupen Es ketchup, ¿ok? Vamos, Juan Señor, me voy a llevar a Juan ¿Está bien? Cualquier cosa Ya no lo vuelvo a buscar Con permiso Siga haciendo sus necesidades Ahí lo siento por haberlo molestado Bueno, ahora sí Ya nos llevamos a Juan No me quiso dar mis tres pesos, chicos Era por las buenas o por las malas Él decidió que iba a ser por las malas Yo lo siento Lo siento Yo no soy así, muchachos La vida me hizo así Ahí está Buenas noches, Juan Este, ya, ya me voy No Tengo que regresar por el señor Señor, corra Corra Este, este, señor ¿Qué era eso? No ¿Qué era eso? No ¿Vieron lo que estaba ahí? Yo sé que no fue imaginación Yo sé que no estoy loca, chicos Había algo ahí asomándose con el señor Señor, le juro que yo no quiero hacer esto Yo no quiero hacer esto Pero no tengo opción No tengo opción Cierren los ojos Cierren los ojos Oh, no No Mira, me está mirando el señor Señor, no me vea Si me ve, me siento más culpable Por favor Voltee para otro lado Voltee para otro lado Este señor Extraña a Juan No se preocupe Ahorita lo llevo para que estén juntos, ¿ok? No se preocupe Vean Es que lo hice para que estén juntos, chicos En paz descansen Ya nos vamos Dios mío, señor Sálvame Se agarran bien No se me vayan a salir volando, ¿eh? Vámonos Bueno, ya llegamos aquí a la casa Ay, se me movieron un poquito, ¿eh? No siento mis piernas, don Cangrejo Este, te traje Te traje a ¿Cómo dije? Te llamaba don Alberto Buen provecho Lo siento, lo siento ¡Ey! Cambió la tele ¿Por qué se ve otra cosa en la tele? ¿Por qué se ve otra cosa aquí en la tele? Ay, no Ya tengo miedo Tengo miedo, muchachos Tengo miedo Yo sé que algo me va a asustar, muchachos Yo sé que algo me va a asustar Bueno, tenemos la granada Ya saben, por cualquier cosa Aquí explotamos Todos Todos explotamos juntos ¿Qué pasó? Escuché algo Escuché algo Dios mío Adiós Una semana después Otra vez Otra vez la tele No puedo agarrar la pistola No Algo va a pasar aquí en la casa Algo va a pasar en la casa Yo lo sé Oye Ya no quiero seguir haciendo esto Te lo juro que ya no Yo renuncio a este trabajo, eh Yo ya no te puedo alimentar Lo siento Aliméntame Que no Renuncio a esto Renuncio Renuncio Toma un bocado Ah, tengo hambre Bueno, ya comí Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un loquito vino aquí A tocarme la casa Esperen, esperen Mi mente Mi mente Ahora está Está enlazando las cosas La persona esa que se aparece Tiene la misma máscara Que tomo yo aquí, ¿no? Tiene la misma O sea, soy yo Soy yo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mira Si te vuelves a aparecer Vas a ver Aquí yo estoy Estoy preparada Y no la vas a contar No la vas a contar Yo te advierto ¿Y dónde estoy ahora? ¿En medio del bosque? Se me va a salir Me va a salir Slenderman Yo lo sé Hola Hay gente allí Están bailando Eh, 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 eh Vean, vean Ey Hasta abajo Hasta abajo, eh Hola, buena noche Oiga, ¿está bien? ¿Por qué está acostado usted? Hola ¿Puedo unirme a la fiesta? Hola Ey Qué buenos pasos Vean, vean ¿Puedo estar aquí con ustedes? ¿Puedo? Oh, no Se desmayaron Se desmayaron ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? No, no, no Soy amigable Se los juro Solo quiero amigos Quiero amigos Te dije Quiero amigos Ay, no le di Era broma Era broma Lo siento Lo siento Se lo mandé a descansar Muchachos Está descansando No, no se preocupen Vuelve a bailar Por favor Quiero ver que bailes Baila Baila Esta no soy yo Ustedes saben que yo no haría esto, muchachos ¿Puedo? No le di otra vez Lo siento Lo siento, señor 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 Lo hice Lo hice Soy una persona horrible Soy una persona horrible El señor que estaba bailando tan a gusto Vean cómo lo dejé ¿Hola? Escuché ruidos ¿Hay alguien aquí? Ay, ayúdenme Eso me pasa Eso me pasa Oigan, tengo miedo Está saliendo algo raro Y luego estoy a los aviento Pobrecito Estoy a que los sentiese Ahí los aviento El último El que estaba bailando Oigan, ¿por qué ahí hay otra persona? ¿Por qué ahora son cuatro? Es el que me está asustando No Mira, si te mueves Nomás que te levantes Y vas a ver Oigan 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 Es el que me... Ay, yo sabía No me iba a pasar Vámonos, señor Aquí es muy peligroso, señor Se aparece algo allí raro, ¿eh? Dios mío Ey, te estoy escuchando Ya no te me acerques ¿Escuchaste? Bueno, ahí va usted Los bailarines No, ¿qué hice? Vámonos Ay, no Los señores Porque hay ruidos raros Ya no hay vuelta atrás En esto me he convertido, muchachos En esto me convertí Ahora vamos Ay, ya estoy esquizofrénica, muchachos Ya Ya Veo cosas Ya Tres días más tarde Ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer esto Se los juro que ya no Ahora está la pura pistola Ya no está mi máscara ¿Hola? Oigan, ya no hay música Ya no hay música ¿Por qué ya no hay música? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Con permiso Creo que es momento de usar la granada, muchachos Aquí vamos a explotar todos Sí, hay muchísimo silencio Esto no me gusta Muérete, estoy harta de ti Estoy harta de ti Y ahora el postre Tú ¿Yo? ¿Qué? Me voy a persignar Y amen Te comieron No No pudiste controlar tu locura Solo se intensificó Y seguiste matando Finalmente Después de una serie de asesinatos La policía se puso en tu camino Y te eliminó Durante tu arresto No 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 ¡Gracias!